Mira, lo que pasa es que yo estoy en otra cosa Yo estoy pa' lo mío, fuck you y tu gente envidiosa Yo tengo mi digger y mi público que mi música goza Voy a ser papá, tengo un carajito en la barriga de mi esposa Humildemente, nigga, I'm this shit No suenan como yo, en rock, I'm rock this shit Esto es Rap Dominican Now Wow, ve como suena el movie del South